WhatsApp por noticias y más en este momento, miembro del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, como también la Policía Nacional, el nuevo 911, dándole asistencia a un accidente que hubo aquí, en el elevado 30 de mayo, próximo, ah, pero mira, Dios mío, mira quién es, adiós. Hay una cosa, no quiero que saque eso, suéltalo ahí, apágala, apágala, apágala.